hola amigos de youtube cómo están mi nombre es ana el espero que se encuentren bien muy agradecida de que estén viendo este vídeo donde quiera que se encuentren iniciamos con la combinación de colores para decorar tu casa en el verano si pensamos en este verano 2022 y en colores frescos y luminosos como el blanco y los tonos amarillos intensos y la gama de colores violetas es por eso que hoy les comparto ideas donde puedan dar un toque de morado a la decoración y combinándolo con el amarillo cómo decorar con estas tonalidades el morado y el amarillo como sabemos son dos colores que se complementan entre sí en la rueda de colores el amarillo y el morado son opuestos por lo que pueden crear mucha emoción y energía cuando se usan juntos aunque no es una paleta de decoración tradicional una combinación de lavanda y amarillo puede crear looks que van desde suaves y femeninos hasta audaces y dramáticos si quieres un lugar que llame la atención de tu casa decora con amarillo y lavanda y es una forma segura de conseguirlo en la pantalla les aparecerán mis redes sociales instagram facebook tiktok y en la cajita de descripción están directamente los enlaces por si gustan seguirme si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas suscríbete enciende la campanita de notificaciones para que así youtube te notifique cada vez que yo subo un vídeo y si te gustó este vídeo regálame un like un me gusta y esto me ayuda a saber que te gusta mi contenido también les comparto ideas sencillas para la decoración número uno puedes añadir flores frescas número dos añade un toque de cítricos y número tres añade cestas a tu decoración se ven muy bonitas también puedes añadir plantas ya sean naturales o artificiales para añadir color y dar vida a tu hogar durante el verano ya que el color de las plantas y de ciertas tonalidades de mar los verdes en sus distintas tonalidades también resultan muy veraniegos transmiten frescura también puedes complementar tu cocina con cítricos es decir naranjas limones e incluso una bandeja con frutas y esto se verá muy bonita en la decoración en este vídeo te comparto una variedad de ideas donde tú puedas inspirarte para poder decorar tu casa en este verano 2022 y también le puedes dar el toque que tú desees así que agarra papel y lápiz y toma nota de todo lo que puedes utilizar para llevar a cabo tu decoración quiero mandar un saludo a estas personitas que también me están apoyando cada vez que yo subo un vídeo o en las publicaciones que hago en la comunidad de aquí de youtube por allá les comparto cuando he subido vídeo también les comparto mensajes espirituales y motivadores y pues siempre ellas me dejan ahí su comentario y empezamos con lily zaragoza ángeles jimeno alma del cid y belice hernández y irda lópez y guadalupe victoriano estas son de alguna de las personitas que recuerdo y pues quiero agradecerles a ellas por su apoyo que dios me las bendiga gracias por siempre estar comentando gracias por estar pendiente de mis vídeos y de mis publicaciones déjame tu comentario que es muy importante para mí acompáñame a ver el vídeo hasta el final un saludo y 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